Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un tutorial de cómo jugar tu PlayStation 5 en la mejor resolución 4K 120 frames por segundo y cómo activar la opción para poder jugarlo en la mejor performance. Bueno, empecemos. Lo primero que tienen que hacer es asegurarse que su tele es capaz de correr a esa velocidad. Es 4K 120 frames. Eso es lo primero que tienen que hacer. Así que vamos a Screen and Video dentro de Settings y poner en Video Output. Aquí pueden ver, por ejemplo, que la señal que ahorita está emitiendo el PlayStation 5 a mi televisión es de 4K 60 frames HDR y mi televisión es capaz de, acá dice, información que está conectada al HDMI es mi televisión, es capaz de 24, 25, 30, 50, 60, 120 Hz. Con HDR y sin HDR también es 120 Hz. Ahí está. Ahora, ¿por qué acá dice 60? Porque, acá les voy a responder esa pregunta, yendo a Save and Data Game App Settings, podemos observar aquí bajo Game Presets, mi juego, mi PlayStation, está en Game Default. Cuando yo hice mi setup, recuerdo haberlo puesto en Performance Mode. Por alguna razón, quizás, cuando se hizo una actualización, se cambió. Esto fue algo que no me di cuenta, y cuando empecé a jugar y fue a los settings de Call of Duty, me di cuenta que estaba corriendo a 60 y no a 120. Aquí lo vamos a cambiar. Pongan Performance Mode. Ahí está. Performance. Ahora regresemos. Y eso es algo que me demoró tiempo en entender, porque al cambiarlo yo pensé, ok, automáticamente, en mi vídeo, se va a cambiar la resolución a 120. Pero no, porque ahorita no está corriendo el juego. O sea, ahorita, lo que estoy obteniendo ahorita es la resolución que ya está antes, sin haber sido cambiado. No sé si me entienden. Primero tengo que correr el juego para que recién tome efecto ese cambio. Entonces, regresemos. Salgamos de esto. Ya sé que está en Performance Mode. Ya sé que mi televisión corre a 120 frames por segundo. 4K, 120 frames. Ya estoy seguro que en los settings he hecho todo bien. Ahora vayamos al juego. Empecemos a correr el juego. Yo ya sé que Call of Duty Black Ops Cold War corre a 4K, 120 frames. Algunos juegos más también lo hacen, como por ejemplo el Borderlands 3. Creo que aquí lo tengo. Si tienen Borderlands 3 para Play 4, la actualización es gratis y corre a 4K, 120 frames. Se los recomiendo. Es un buen juego. Otro juego que corre a 120 frames que he escuchado. No lo tengo por aquí, pero es God of War. Lo tengo en digital. God of War también corre a 120 frames. No, disculpen. God of War es 4K, 60 frames. Borderlands es el que corre a 120. Hay otro que se llama Dirt 5. También corre a 120. Ese no lo tengo, no lo compré. A ver, vayamos a Settings. Y pongamos R1, ir a Gráficos, bajemos. Y podemos observar aquí 120 Refresh Rate, 120 Hertz, Enable. Ya cambió porque antes no estaba Enable. Así es como se aseguran de que está corriendo a la máxima, el máximo frame rate. Ahora, hay una desventaja. La desventaja es de que al hacer eso, el rate tracing se queda como Disable. No vamos a poder usar rate tracing. Entonces, es como un trade-off. Ganas en algo, pero pierdes en otra cosa. Ahora es su elección cómo lo quieres jugar. Si lo quieres jugar en la máxima performance y no tener tantos detalles como el rate tracing. O si es que quieres ver más detalles, pero no te importa tanto el frame rate. Depende a tu elección. En mi caso, yo prefiero jugarlo a la máxima resolución. Al máximo refresh rate. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a probar Zombies. Y vamos a ver si nos unimos a una partida y pues empezamos a jugar algo de Call of Duty. Vamos a iniciar. A ver, vamos a ver si está buscando jugadores. Como pueden ver, esta tele es la Sony Z8H. Es una 8K y tiene también 120 frames. 4K 120 frames. Hasta 120 Hz. Y pues es muy buena. Como ya ven, la imagen está espectacular. La que tengo atrás de esta es una 4K OLED Sony. Es la A9F. Y la compré hace dos años y fue excelente. Es una excelente tele para el PlayStation 4 Pro. Gráficos espectaculares. Creo que es lo mejor que había hace dos años. Es la Master Series que tiene el X1 procesador X1. Que es lo mejor que hay. Bueno, me salió un error. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver. Si me puedo llegar a conectar. Que por cierto, he conectado mi PlayStation 5 con cable vía LAN. Y es lo máximo. Para obtener la máxima velocidad, ¿no? De internet. Creo que es algo que deberían considerar. Especialmente ahora que los juegos tardan. Son demasiado grandes, ¿no? Call of Duty, por ejemplo, tardó unos 10 minutos. Más o menos 10 a 15 minutos en bajar. Porque era muy pesado. Era una cantidad muy grande. Si no me equivoco, eran algo de... Para la partida, algo de 30 gigabytes o algo así. Y eso es parte 1 de la partida. Porque había parte 2, parte 3, parte 4. Bueno, es muy tarde y quizás no hay mucha gente jugando. Quizás si vamos a la partida y comenzamos la partida. Antes de seguir buscando por jugadores. Vamos a salir. Mejor vayamos a la partida. No. Ya me había bajado la campaña. Ya me lo había bajado. O sea que ya podría comenzar. Y vamos a ver. Ya me había bajado la partida. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No queremos dejarlo! ¡Guau! ¡Miren esos gráficos! ¡Están espectaculares! muy buenos y eso creo que es lo mejor que puedes obtener ahorita en el 2020 4K 120 frames con esta en verdad espectacular televisión Siento el efecto de los gatillos el de acá está bien suave y el de acá siento la presión wow, en verdad está se siente extraño se siente extraño por ser primera vez pero pero sí, hay una presión hay una resistencia cuando lo presiono vamos a hacer 15 minutos pero necesito que Kassim hard and fast vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer que no se siente que no se siente que no se siente que no se siente creo que eso ha sido todo por este tutorial voy a continuar mi juego voy a disfrutarlo que está excelente me encanta los gráficos están espectaculares especialmente a 4K 120 frames y espero que les haya gustado les haya servido este tutorial de cómo hacer correr tu PlayStation 5 a la máxima resolución cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!